Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Nos encontramos en el juzgado de faltas de acá de la ciudad de Maipú. Para recordarle a la gente que dentro del juzgado de falta se encuentra la Oficina del Registro Nacional de Reincidencia. Estamos trabajando ya hace un mes y medio, ya en marcha la Oficina del Registro, donde se puede tramitar el certificado de antecedentes penales. El balance de un mes y medio a la fecha es muy positivo. Hemos podido obtener gente que venga, toda gente de la zona, gente de la costa, de Villagés, Elpinamar, Madariaga. Se ha acercado gente de Vidal, de Ayacucho. Y bueno, el balance es muy positivo y le queríamos recordar a la gente, más que nada a la gente de Maipú, la gente de La Bardén, de Guido, que por ahí todavía no está al tanto de que está funcionando, dentro de los servicios que presta el municipio, con las gestiones realizadas por el señor Intendente Municipal, licenciado Matías Rapalini, y su secretaria de Gobierno, licenciada Otermin, está funcionando la Dirección Nacional de Reincidencia, dentro del juzgado de falta de Maipú. Acá podemos obtener el certificado de antecedentes penales. Es un trámite sencillo, accesible. Se tiene que acercar el usuario. Acá le completamos la planilla con todos sus datos. Con esa planilla va paga en el banco, vuelve. Tomamos las huellas dactilares con un escáner digital y por Internet es el resultado. Con ese certificado se puede obtener, por ejemplo, la licencia de conducción profesional, la matrícula para mandatarios, se puede inscribir para el ingreso a la policía, a fuerzas armadas, servicios penitenciarios. Es muy amplio la utilidad del certificado de antecedentes penales, como por ejemplo también para distintos trabajos o organismos públicos que lo solicitan. Así que queríamos recordarle que la oficina se encuentra acá en la calle Lavalle, 487, en el horario de 7 a 15. El teléfono es 02268 430 501. Y bueno, los esperamos. Recordarles nuevamente que serán bienvenidos y agradecerles a toda la comunidad y a toda la zona por el apoyo brindado, como a ustedes, toda la gente y el equipo de prensa que nos está dando una mano del municipio de Malú. ¡Suscríbete al canal! 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 que haga el imputado, después se resuelve sancionándolo o no. Independiente de estas cuestiones formales, nos interesa por sobre todo conversar con el imputado o insisto con esto, con cualquier persona que tenga alguna inquietud en lo que tenemos injerencia para sacar dudas y también para crear conciencia en lo que tiene que ver con estas cuestiones. Bueno, recién ustedes me preguntaban particularmente de los últimos controles que se han realizado en materia de entealcolemia y bueno, sí, la verdad es que celebro la iniciativa de que sean este tipo de controles porque no solamente hay que ser responsables a la hora de cumplir con la documentación requerida por la ley de tránsito sino también tenemos que ser responsables al momento de manejar, por supuesto sin beber antes, para tener la lucidez que manejar requiere por nosotros mismos pero también por una responsabilidad social, si se quiere, de respetar al resto que viene manejando o circulando de cualquier forma, conduciendo su vehículo o transitando, caminando por la calle. Así que, como te decía, hemos citado a los infractores, hemos tenido la charla que generalmente se tiene con los imputados con este propósito de crear conciencia e independientemente de estas charlas que nos interesan tener, cumplir con lo que la formalidad de la ley nos indica, que es, por sobre todas las cosas, en lo que consiste nuestra función. Así que, bueno, como te decía, no solamente de control de la economía sino que últimamente hemos recibido gran cantidad de actas, se están haciendo muchos controles, que es el punto de partida para poder entender, considerando que la educación que tendríamos que tener no la tenemos, se tiene que ejercer control y el rigor de la ley para que entendamos de que tenemos que cumplir con esto, con estas formalidades. Y de esta manera, bueno, crecer por supuesto, en lo que tiene que ver con el orden social, que como toda normativa es en general a lo que apunta. Nuestra función y la aplicación de la ley y el procedimiento en sí mismo tiene como propósito el orden social. Y, bueno, que, bueno, Maipú la verdad es que cada vez crece más y estoy viendo que las políticas de Estado están apuntando mucho a la organización, no solamente en el tránsito, sino también con todo lo que tiene que ver con los aspectos de una mejor vida. Veo que se está poniendo el asiento en eso y, bueno, colaborar o ser parte del sistema que tiene que ver con eso, bueno, nos gusta y, por supuesto, estamos siempre a disposición, bien predispuestos a mejorar, a colaborar con este propósito. Los horarios de atención de la oficina son de 7 de la mañana a 1 del mediodía. Insisto, no solamente estamos para abrir los expedientes y darle prosecución, sino también para atender a la gente y evacuar cualquier tipo de consulta que tiene que ver con la materia que te hacía referencia al principio, que es en los que somos competentes. Y lo vuelvo a repetir para que se tenga presente. Lo que tiene que ver con controles de sanidad, tránsito, cualquier persona que inclusive reciba alguna multa no siendo de acá y quiere consultarlo, estamos bien predispuestos para evacuar cualquier consulta de ese tipo. Así que, bueno, no mucho más para decir que abierto a cualquier consulta. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.